Llegar a ese año 2000, ser campeón, ¿cuál era el sentimiento de la PIPA en ese momento? Bueno, es que parecía un sueño, realmente, por todo el contexto, y es verdad que en ese momento uno no dimensiona que ahora, que ya son, va a ser 22 años, tú te das cuenta. Entonces, a ver, pero uno tiene que analizar ya en otra área, en otra etapa de la vida, a ver cuáles fueron las fortalezas, y obviamente hubo un proceso, que ahora es difícil llevar a cabo, porque si un jugador destaca, el jugador obviamente va a querer bienestar y se va a ir a otro lado, pero en sí una base se mantuvo, y que los que llegaron en ese año 2000 complementaron esa base, ese plus que le faltaba, y todo se alineó. El turco también tratándonos bien, él nos hablaba mucho, nosotros ya, es la realidad que ya jugábamos, como de memoria también, es la realidad eso, ¿por qué? Veníamos como unos 5 o 6 años, defendiendo categoría, clasificando a secta, porque sabes que antes eran dos secta, hexagonales, defendiendo, a ver, me acuerdo, 2095, defender categoría, 96, clasificamos por primera vez a un hexagonal, 97, defender categoría, 98, hubo un cuadrangular, clasificamos ese cuadrangular, 99, defender categoría, y 2000 golpeamos, o sea, algo increíble, y ahora con el tiempo uno dimensiona, que fue algo importante, pero en mi pensamiento no, la gente del Olmedo, la gente de Río Homba, no debe quedarse con eso de primicia, porque Río Homba se llama, y tiene como un eslogan, o como una identificación, la ciudad de las primicias, para que tú sepas, ¿por qué? El primer estadio de aquí, sí sabes, ¿no? El Ecuador, 1928, el primer estadio, primeras Olimpiadas, sí, el tren, o sea, son cosas que, la primera constituyente, o sea, son cosas que tiene historia Río Homba, pero debemos, exacto, y recuerden que a partir del año 2000, en el Ecuador hubieron cambios significativos, el Mundial 2002, 2006, la década de Liga, o sea, hubieron cosas, y el Olmedo rompió todo eso. Se partió desde ahí. Sí, o sea, mira, la historia es así. Como se va concatenando. Claro, y también para que Mele después consiga un tricampeonato, tricampeonato fue que consiguió Mele... Pero ya fue después del 2010. No, yo sé, sí, pero digo a partir del 2000, las cosas que pasaron. Se rompieron varias cosas. Fue un antes y un después del Fondo de Ecuador. Fue un antes y un después. Es que te digo una cosa, ese es el tema que uno analiza en medio de tanta situación que debemos conocer historia, la historia de un club, en este caso estamos hablando de Lomedo, porque si no conocemos la historia y el proceder en estos años y el porqué de los resultados adversos y el porqué de los resultados favorables, si no conocemos eso, estamos condenados a cometer los mismos errores. Claro. Hablando de lados negativos. No se corrigen. No se corrigen. Entonces, estamos para aportar y queremos eso, ver y seguir el camino que no es que te garantiza el 100%, ¿quién te puede garantizar el 100%? Pero sí un camino que tengamos sentido común de cómo estamos haciendo las cosas para alcanzar los objetivos. Entonces, eso estamos apuntando ahora. Oiga, está apuntando porque nadie se da cuenta. O no le interesa eso. No, es el resultado inmediato.